Hola a todos, soy Marco El Kuni y estamos en Minecraft y bueno, estamos aquí en la serie esta de los CTM super difíciles. Y bueno, como veis, estoy en Winter Holiday, ok? Estoy en Winter Holiday. Y bueno, vamos a empezar el mapa, vale? Ya sabéis que os enseño el primer intento y el... El primer intento y bueno, que tenemos por aquí y el último. O sea, el primer intento y hago como una... Un pequeño montaje de la muerte y tal. Y después os enseño lo que me lo paso. A ver, tengo por aquí poder y empuje, tío. O sea, punch. Y knockback, looting y rompibilidad. Bueno, pues... A ver como se me da el mapa. Vamos aquí... Ya estamos viendo un cofre por ahí, que voy directamente a ese cofre. Creeper fuera. A ver, a ver, por aquí, por aquí. Por aquí. Vale, por ahí no pueden subir, a ver que contiene este cofre. Speed 2. Hmm, interesante. Araña fuera. No, araña no fuera. Araña no se ha ido fuera. Vamos a ir cogiendo esto. Me ha dado. Me ha dado. No, me ha vuelto a dar. Fuera. Vale. Vamos a subir por aquí. Se va a caer el agua. No queremos que se caiga el agua. Y, ¿dónde me ha dado? ¿Dónde me ha dado? Ah, mira, vemos por aquí cerdos. Hay cerdos por ahí, pues... Y tengo looting en la espada. O sea, me... Vendría bien matarlos. Hmm, está bien pensar el mapa. Mi vecino no deja de dar golpes. ¡Claro! ¿Cómo no? Eh, fuera. Vale, salto por aquí. A ver. Eh, vale. Tenemos allí un cofre. Y allí no tenemos nada. Y allí tenemos otro cofre. Vale, pues... Creo que ya sé dónde están las lana. Mierda. Creo que ya sé dónde están las lanas. Vamos a ir saltando por aquí, haciendo parkour trapping. O con mis cojones, eh. Llame. Este me va a joder la vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder. Está abajo. He pillado. He pillado. Ya está. He pillado. He pillado. Uf. No he pillado. ¿Lol? No he pillado. Bueno, pues... No he pillado. ¡No! ¡No he pillado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¡Hala, tío! He pillado. ¡Joder! ¡Qué untada! Pues bueno, pues... Ya sabéis, voy a hacer todo el intento y hasta que no pase. Mucho. ¡Hala! Se me ha quedado la vida. Ha explotado algo. Un creeper. ¿Fuera? A ver. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Hala! ¡No! ¡Qué liada! ¡Hala! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡No! ¡No puedo salir! ¡Fuera! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Me la lían, me la lían! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Esa me da! ¡Hala, tío! ¡Es que son muchas! ¡Hala! ¡Es que son muchas! ¡Joder! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Vale! ¡Por favor, dime que ahora sí! ¡Venga, venga, ahora sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vale, las tengo las dos! ¡Speed! ¡Un toque y muero! ¡Tío! ¡Tío, qué! ¡Qué! ¡Tenía que la lana! ¡Qué pringo que soy, tío! ¡Que me mataba, sinceramente! Vale, ahora tengo que salir pitando de aquí ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Hala! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo lo que me acaba de pasar, tío! ¿Qué hay aquí? ¡Feeder Falling! ¡Feeder Falling! Este cofreante no ha cogido, me están viniendo muchas ¡No! ¡No! ¡Me ha tirado! Intento número 7 ¡Puf! Se me está complicando la cosa Madre mía ¡Eh! No, no quiero enviar un mensaje a Twitch Pero creo que ya tengo la técnica, ¿vale? Que es coger aquí un poquito de tierra, ¿vale? Porque después para ir más rápido, sobre todo Y... Y una vez cojo aquí un poquito de tierra Voy a ir directamente a por... Eh... a por la lana verde, ¿vale? O sea, la de speed la cojo después Voy a ir directamente a por la verde Que antes lo he hecho sin Y me ha venido bastante bien, la verdad Eh... vale, por aquí Vale, ha fallado Yo me he quitado la caída Aquí... Vale, subo sin Guay Ha estado muy OP que me haya dado... Un ticla... Pollo Este pollo lo voy a matar en el aire Que lo necesito Guay Vale Eh... araña... fuera Me están quitando mucha vida Y eso es malo No, 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 no... La he liado, la he liado, la he liado, la he liado La he liado... Me van a... me van a matar, me van a matar, seguro Vale, vale, vale Aquí lo puedo controlar Fuera Fuera Eh, cerdo Te necesito No, muere No, se ha caído Vale, ha muerto Ahora voy a... voy a por él Voy a tomar esto Y voy a... quitar este cofre Bueno, tú fuera ya No, por culo Que fuera Que... fuera Que... te... muer... Eh, je, ahí yo no bajo Vale Voy a quitar esto Ufff Está... está... intenso la verdad No lo creo Madre mía Que pringo Que fío Cerdo caí por aquí Oh ¿Dónde? Vale Ya he visto dónde Fuera Fuera Vale Eh, mira Antes vi un... No, 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 no Lo doy El pin El pin no Porque tengo pin cero Porque aquí es... Como es mi mundo Pues tengo pin cero Tú fuera Vale, vale, vale Vale Esto es lo que yo quería Voy a tomar una Ahora Y otra al bajar, vale Uff Esto es... esto es la parte más chunga KDT Bien Ahora Tengo cinco flechas Vale, vale, vale Vale, vale Fuera, 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 fuera Fuera todas Fuera todas Vale, subo para arriba Vale, fuera Se ha caído No ha muerto pero se ha caído Fuera Vale, se ha caído A ver Eh... tengo que vigilar que no me venga Vale, la lana La lana La lana La lana, tú fuera Venga Feather Falling Feather Falling Uh, vamos Feather Falling Ala, lo que me viene Uhhh Ala, lo que me viene Corre cerdo, cerdo Puto cerdo Venga, venga, venga Esto ya me... me lo he pasado creo, ¿no? No, no, no Tengo que poner la lana Tengo que poner la lana Eh... no tengo esto Rápido, rápido Venga, venga, venga Sube, sube, sube Venga, GG creo, eh GG GG Un momento que ponga la lana Y ya está, ¿no? GG GG, ¿no? Venga, me lo pasé, chavales Y bueno, pues espero que haya gustado La verdad es que me ha costado Me ha costado si te intento, eh Y espero que haya gustado Ha estado chulo este mapa, ¿vale? Ya sabéis que esto es un CTM Lo tenéis todo en la descripción de... De... de las... O sea, lo que es descargar el mapa Y que la he hecho y tal Y bueno, pues... Hasta el siguiente domingo ¡Fua!